Impresionante las repercusiones del Proyecto con automecánica. Avalancha de gente. Chau chicas. Chau. Recién con Fede nos ayudó a tener el cableado en posición, porque los cables lo teníamos medio revueltos. Lo que estamos haciendo ahora es controlarlo. ¿Seguís Proyecto Q? No, bueno, no podés. La computadora tiene que saber en qué posición dispara cada bobina para que el cilindro que está marcado en la computadora sea el mismo que en el motor. Entonces, él con una configuración que tenemos ahí, hace disparar las bobinas a voluntad. ¿O no, Fede? Mirá. Vamos con el 2. Vamos con el 2. ¿Se ve? Bueno. ¿Vamos con el 4? Me recago a patadas. Sabemos que me la banqué como un campeón. 6. 8. ¿Ves? Entonces, la computadora, la posición que tiene marca de bobina, es la misma que corresponde al motor. Si no, cuando lo ponés en marcha y tiene que disparar la chispa en el 8, porque lo está tirando en el 5 o en el 6, y ahí es donde empiezan las contraexplosiones. Lo que hace es que vos, antes de poner el auto en marcha y empezar con problemas, puedas detectar si el cableado está correctamente, y así como eso, también podés testear los inyectores. Bueno, esto sería más fácil que cuando vos no sabés el orden de encendido y tenés distribuidor y pusiste más los cables, te empezás a volver el ojo. En cambio, vos acá vas al 2, y es el 2, vas al 5, es el 5, no le podés cerrar nunca. Cuando decís computadora, el AFUELTECH. El AFUELTECH. En cualquiera del AFUELTECH, cuando las tenés conectadas al FT Manager, que es el programa. Apretar, y cuando le vas a apretar, 3 cuartos de vuelta más. No, saca filtro. No, nunca saca filtro para colocarlo. Justamente, saca filtro. Bueno. Es para saca filtro. Aplicáselo a la gente. ¿Por qué? Porque el saca filtro, si vos apretás con el saca filtro, lastimás la chapa, y cuando empieza a funcionar el filtro, que trabaja con pulsaciones. ¿Cuális? Mientras explica. Va a romper, puede romper la carcasa y empieza a tener pérdida de aceite. ¿Por qué lo lubricó antes esto en aceite? Para lubricar la junta. En realidad, estos filtros nuestros no son necesarios porque la junta es siliconada. Pero normalmente, lo que abunda no daña y se le puede lubricar un poco la junta para que haga buen cierre. Pero en el caso de los filtros Vega, no hace falta lubricar la junta porque la junta es siliconada. Y la última, motor nuevo, ¿cuánto le dejás el filtro? ¿Para cuánto lo cambiás? Primer prendido, un motor nuevo. Y... Primer prendido, yo lo dejaría más de mil kilómetros y lo cambiaría. Porque es un motor que está hecho nuevo y puede tener restos de partículas y van todas a parar al filtro. Entonces, por la salud del filtro, son mil kilómetros y lo cambiaría. Sebas, te voy a decir algo. Aprovechame porque no voy a vivir toda la vida. Le robó un libro a cómo se llama el Arovsky. A 8. Gracias, güey. Perfecto. Le hacemos que le entre el W40. Vamos con el tren. ¿Escuchás? Este estaba trabado. Y el 5 también estaba trabado. ¿Lo escuchás? Muy bien. Otro uso más. Para el W40. ¿Escel? 7. Esta está perfecta, igual que el lubricante, no le va a animar. Listo. ¿Por qué has tapado los utensilios? No, trabado con la nafta que se seca adentro, con el barniz del combustible. Hola, ¿cómo están todos? El señor sí que sabe. Y mucho. Por lo menos sé hacerme boludo y no laburar, ¿viste? ¿Cómo antes? Y me vamos a decir. Está mandando unos mails, ahora lo pone. Claro, sí. También puede ser. No tengo ninguna señal. Está todo desconectado. Vamos a ver si va. Vamos a ver si va. Vamos a ver si va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un switch, y acá lo que vamos a hacer, primero le damos, para que levante parte delantera, parte trasera, bajamos un poco atrás para darle recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 volvés a lijar todo el auto, metés, ponés los que son a pinceles y otros detalles, volvés a barnizar y así hasta que te quede lo más planchado. En 20 manos de barniz, ¿cuántos litros son? No llegué a contar, pero me gasté un montón de galones, montones. Montones de galones de pintura, de rollos de cinta, se gasta porque también entre sellada y sellada también tenés que cambiar todos los papeles. Gastás, aparte de los materiales de la pintura, muchos materiales extra. Cinta, papel, sacar, volver a poner, volver a lijar, volver a pintar, volver a lijar. Una pieza de Phantom Work. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Fibra? Fibra. Tenías muchas ganas de renegar. No, fue algo que era insalvable el de chapa y se sacó la máscara del original, se hizo la copia y se le puso al capó. Una buena del gordo. ¡Uh! Sí, el capó es una pieza de Phantom Work. Y hasta ahora se levanta, calor, no se levantó, todo de 10. Qué loco, se me está enfriando la empanada. Por favor, siga comiendo. ¿Andana puede ser? Te mandaron a ganarme, me parece. ¿Viste? Aparte del circulador, ¿qué manejás? Estoy en e-racing ahora Lo que es TCR Si me ganas acá, te invito al cartódromo Y te sube sacar ti en medio Bueno, dale, listo, perfecto Si no, te ganas Y si pierdes, opa, que difícil Vamos a hacer como Hago con los chicos que vienen Son tres vueltas La primera vuelta es reconocimiento de pista Y tenés dos vueltas para marcar un tiempo ¿Te parece? Te estoy dando dos vueltas Si yo gano, viene a desarmar el 350 conmigo Si yo pierdo, la llevo a andar en cartón Igual rompe paga Estamos con una tracción delantera Que él no conoce ¿En qué circuito? Eso ya igual, ya está llorando ¿Qué estamos en el 9 o el 11? En el 8 Vamos a girar un par de vueltas Carajo, pues vamos a ver ¡Oh, la concha de la nora! Listo, la primera la ganaste Te la cuento ¡Fue bien, fue bien! Bañate, es en el 12 Bueno, ahora vamos a preparar las orejas Para colocarlas ya en el chasis Donde van a ir sujetadas las patas del motor Primero por lo menos vamos a agujerear Y después ya con la forma que tenemos hecha De la plantilla esta Le damos ya el corte final Y directamente ya la punteamos La presentamos Y si está todo bien La soldamos definitivamente Estamos complicados Miguelito, el extraño pelo largo ese Que vino el otro día Cabrió y se fue Dale, a ver ¿Qué vas a hacer? Para, para Un uso que nadie conoce Del 1240 Poner en marcha un motor Cuando no tengo la inyección Otro Bueno, ahora lo que estamos haciendo Son las orejitas Para agarrar las patas de motor Del 350 del programa Que sería el Ford 32 En este caso Y lo pusimos Hoy sí De vuelta ¿Lo hizo andar? ¿Quién es el programador? Campo Vamos a solicitar algo para la gente Que sigue el programa ¿Quién sigue el programa? ¿Vos seguís el programa? ¿Vos seguís el programa? Vení para este lado ¿Vos seguís el programa? ¿Segís el programa? ¿Segís el programa? No Andate para aquel lado ¿Vos seguís el programa? Fugiste Quedaste seguido Si yo no sé Pero esto lo perdiste ¿Vos seguís el programa? ¿No? ¿Poquiso? Proyecto Q Dice Proyecto Q Por todos lados Yo no soy nadie ¿Qué es Proyecto Q? ¿Tú sos el primo de Ferrazzi? Soy el primo de Ferrazzi ¿Viste que te hago sede el tema? Este, este, este está en la pomada ¿Vamos a sortear? Muy pobre los tipos No importa Un número Del 0 al 100 Son 24 55 45 44 ¿Qué sorteo es el tucho, boludo? 86 80 Chau, filo Más bueno suscribiste Chau Chau Buenísimo, eh, si bien ¿Estuviste cerca? 19 11 El 8 29 Explicá el método del sorteo Porque no se entiende mucho ¿El sorteo? ¿Y qué querés que saque papelito, boludo? No terminó más ¿Qué gana, boludo? El muchacho Ahí va ¿Qué tal, boludo? ¡Vamos! ¡Vamos! Una, buena para el muchacho Una, perdón Un abrazo Segundo sorteo, eh No, 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 no ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Somos los tres que tuvimos toda la tarde Bueno, vamos de vuelta ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Un W40 grande Hoy esto no lo tiene cualquiera ¿Vos te vas a hacer la cosa y te compré un W40 así como nada? Sí, no, te duele, te duele ¿Viste? Un número, un número Un número Un número Arrancamos por este lado Y ahora hacemos menos número Un número del cero al veinte Veinte Diecinueve Quince Siempre arriba Diecisiete Quince ¿Vos estás suscrito al canal? ¿Eh? ¿Estás suscrito al Proyecto DQ? Sí El primer Proyecto DQ ¿Cuál fue el primer Proyecto? Eh... Mercedes La Mercedes ¿Estás suscrito? Escuchó Si seguís para decirte el punto lo voy No te suscribas ahora ¡Me sigas ahora! ¡Eeeeh! 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 Hoy me he sacado trescientas fotos Ayer me saqué como quinientas Todo eso... ¡Ah! ¡Pará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Susana! ¡Susana! ¡Pues vamos a hacer una foto con vos! Quiero conseguir el embrague Y me tiran abajo ustedes ¿Qué vas a hacer, Renzo? Soldar lo que ya hicimos Bueno, ya tenemos las patas de motor colocadas Posicionadas Motor y transmisión en su lugar Así queda soldado ¿Qué soldás? Con... Máquina Mickey ¿No lo nivelaste? Está nivelado, está todo bien Todo su lugar, Sebas Mientras vos estabas poniendo en marcha Nosotros estamos... Escuchame, no, sí Yo soy el único que trabaja acá No, esto es el que hacen Yo pongo en marcha Cuando viene alguien... ¡Voy a meter un amigo! Este me está mirando con la moladora Cuando voy a abrir la boca ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Lo único que estaría bueno acá Para Renzo hace saltar toda la térmica Quedamos todo oscura ¡Ojo, eh! Co Ал67 Sonик Sonido 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 Gracias por ver el video.